El cantor puro y sincero y el campo de cancionero Yo mostraré lo bonito A que me escuches invito Que saques como cantor La historia y cantes por El humilde cocinero Y aunque sean ventajeros Siempre encontrará un error Y aunque sean ventajeros Siempre encontrará un error Siempre encontrará un error Para todos principiantes Para todos principiantes Una decisión honesta Escucharon tu previsto Aunque tocantes perfectos Siempre encontrará un error Aunque tocantes perfectos Siempre encontrará un error Música Yo vivo entre mis errores Yo vivo entre mis errores Y mi cantar lo defiendo Mientras tanto canto y viento Para buscar los mejores Cánticos donde las flores Me adornen con su dolor Y aunque no sea el temor Este público elegante Como sigo de estudiante Siempre encontraré un error Como sigo de estudiante Siempre encontraré un error ¡Ey! 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 ganar concurso, se le habrá que hacer más duro, más que el jurado no es puro, le irá todavía peor, aunque sea merecedor, por estar en el bohemio, para no tolgarle el premio, siempre consta el error. Tal vez sea el concursante, tal vez sea el concursante, que en medio de un desafío no le teme, al poderío siempre tira para adelante, y en el beso más contante, siempre canto por honor, tanto como el ruiseñor, que demuestra su honradez, aunque opines tal vez, que yo cometa un error, aunque opines tal vez, que yo cometa un error. Hay quien corre por mi viento, desesoñado, desesoñado, sin comida, de competir se retira, herido en sus sentimientos, antes de enseñar sus talentos, cualquier jurado es traidor, que si pide un computador, le aplica cualquier delito, más que no es su favorito, siempre consta el error. ¡Gracias! Cada vez que me presento, cada vez que me presento, en nombre del pueblo mío yo canto, sin un desvío y doy el ciento por ciento, no importa cual sea el evento, salgo como el vencó, y tanto tendrá a prever, del giro y doy el día de hoy, aunque esta gente mía crean que cometa un error, aunque esta gente mía crean que cometa un error. ¡Echa pa' allá, Ibarro! 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 Recibiente es lo mejor Si el jurado es malo amor Es de poca seriedad, falta de imparcialidad Siempre encontraron error Aunque a veces me equivoco Aunque a veces me equivoco Cuando me entiendo pensando Lomeando y llumeando No hay mucho, no hay poco Que los besos que reto Sabes improvisador Que canto sin el temor Y en la vida doy mil pasos Aunque te eches mi abrazo Siempre encontraron error Aunque te eches mi brazo Siempre encontraron error Así canta Puerto Rico y su gente Desde Yeltsy City Nueva Yeltsy Produciendo Sin fines de lucro William Díaz Escuchemos el cuadrito Música 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 ¡Venga a los gallos! Existe un jurado ingrato Existe un jurado ingrato De conducta deshonesta Al que la atención le presta Al trovador, el novato Razón por la que debato Eso es no tener honor Es destruir el flotón Su cimiento cultural Porque no tener moral Siempre encontrar un error Porque no tener moral Siempre encontrar un error Yo soy un proveedor nuevo Yo soy un proveedor nuevo De la cepa y la semilla Que le cantan las grandillas Y mi voz se la no me dejo Cuando mi sentir remuevo Lo muestro con esplendor Como el piqui recantar El que canta y ella broma Sé serio o sé broma Siempre encontrar un error Sé serio o sé broma Siempre encontrar un error Gracias, gente Gracias, gente Siempre es un orgullo Y alegria cantar conmigo ¡Vejos de Lito! José Bodorí y José Lito Ortiri Directamente de la ciudad de Jersey City Produce William Díaz Para el canal de YouTube El caballero aquí va a mí